¡Vamos a ir hoy! ¡La nueva guerra de 2019! ¡Fuerza! ¡Ya vamos! ¡Con fuerza, con fuerza! ¡Una vez más! ¡Voy a la chive, chive! ¡Con el chive, chive! ¡Ya viene la chive! ¡Vamile! ¡Va a tumbar el árbol! ¡Voy a la chive! 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 ¡Lupe! ¡Voy a la chive! ¡Ahí está! ¡Tiene que ser sí o sí! ¡Ahí está para... ¡Rosadios Merez! ¡Rosadios Merez! ¡Vamos a ver el cremito! ¡Vámonos callos! ¡Arriba! ¡Saltando! ¡Arriba! ¡Saltando! ¡Arriba! ¡Saltando! ¡Arriba! ¡Dosa prejudice a los muchachos! ¡M paso! ¡Donde está las solteras! ¡Dónde? ¡Dónde están las vías solteras! ¡Vamos! ¡Vamos a trabajar! ¡Escela! El corazón, porque es hombre, porque tiene amor a su corazón. El corazón, que te enamoraste, es una cualquiera que nos haga. El corazón, que te enamoraste, es una cualquiera que nos haga. Fuerza, 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 para compartir. Sigue, sigue, sigue. ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Oye! ¡Estamos en cuidado con las cámaras! ¡Cuidado! ¡Cuidado con las cámaras, por favor! ¡Cuidado con las cámaras, por favor! ¡Gracias! ¡Gracias, Dios mío! ¡Gracias! ¡Joelito Guzmán! ¡Joelito Guzmán Marihuela! ¡Y Rosario Flores! ¡Cuidado con las cámaras! ¡Claro que sí! ¡Cuidado con las cámaras! ¡Está callada, por respeto! ¡Oye! ¡Rosario! ¡Rosario Flores! ¡La cajita del escenario para... Yo también puedo ensayar porque estoy en el escenario, ¿ya? ¡Una alienita, chicos! ¡Gracias! ¡Para Eduardo Chacón! ¡Para, para, para, para! ¡Listo! ¡Eh! 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 ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Listo! ¡Víctor Vilca! ¡Con cariño! ¿Dónde está Cristian Aliaga? ¡Por moración! ¡Dania Poma! ¡Mami Candelaria! ¿Dónde está el escenario, por favor? ¡Por aquí! ¡Ya tenemos nuevo alferado para el año! ¿Qué tal? ¡Feliz por esto! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Se habían preparado con ganas para esto los años? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Eh! 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 ¡Arriba! ¡Joelito Guzmán! ¡Rosario Flores! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, yo! ¡Eso! ¡Sí, sí! ¡Si los traen al escenario, por favor! ¡Eh! ¡Eh! ¡Si se podrían aproximar al escenario, Joelito! ¡Un llamadito! ¡Muy bien! ¡Por favor! ¡Maribel Guaquisto! ¡Listo! ¡Un llamadito! ¡Me dicen por aquí! ¡Para Mary Larico! ¡Claro! ¡Pues yo no estoy ahí abajo! ¡Listo! ¡Muy bien! ¡Muy bien!